Reporte de situación COVID-19, domingo 24 de octubre de 2021 en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Bolivia. Revisamos el tema de la vacunación en Bolivia, en el mundo y la situación del coronavirus en el mundo. Esta es la situación del coronavirus en el Departamento de La Paz. El día de hoy, 38 confirmados, 200 recuperados, 0 fallecidos. Por fin, un día sin fallecidos. Creo que pasa después de una semana y media o algo así, pero bueno, es una buena noticia. La tasa de recuperación, 93%. Tasa de letalidad, 2,6%. 9 laboratorios se han notificado pruebas, se han realizado un total de 399 PCR, 24 han dado positivo, 6% de positividad. 417 pruebas rápidas antigénicas se han realizado, 14 han dado positivo, 3% de positividad. Un total de 816 pruebas realizadas, 38 han dado positivo, 5% de positividad. En todo el tiempo que va la pandemia, ya tenemos un total de 104.121 confirmados, 431.835 descartados, 96.700 recuperados. 2.719 fallecidos. Esta es la situación en Santa Cruz. El día de hoy, 74 confirmados. Por fin, un día sin menos de 100 confirmados. 345 recuperados, lastimosamente 3 fallecidos. Y yo creo que ya estamos entrando a la semana crítica, ¿no? Donde vamos a ver y la cantidad de nuevos contagios trae nuevos fallecimientos. Esperemos que no. Pero esta semana ya es la que se viene, la que vamos a saber. Casos nuevos en Cochabamba. Casos nuevos, 41. Descartados, 547. Fallecidos, 0. Recuperados, 20. Laboratorios que han notificado pruebas, 32. Se han realizado un total de 588 pruebas. Casos acumulados, 76.939. Descartados acumulados, 390.262. Fallecidos acumulados, 2.772. Recuperados, 72.785. Respecto del día de ayer, son nueve casos menos confirmados. Y la buena noticia es que seguimos con cero fallecidos. Deporte COVID-19 en Bolivia, número 588 del Ministerio de Salud y Deportes. El día de hoy, 210 casos nuevos. Respecto del día de ayer, son 223 casos menos. El departamento que más casos reporta es Santa Cruz, con 74. Luego estaría Cochabamba, con 41. La Paz, con 38. Oruro, tiene 13. El día de ayer, tuvo 19. Chukisaca, 33. El día de ayer, 51. Pando, 2. El día de ayer, 0. Potosí, 7. El día de ayer, 17. Tarija, 1. El día de ayer, 9. Beni, 1. El día de ayer, 0. En cuanto a recuperados, 491 recuperados. El departamento que más recuperados tiene es Santa Cruz, con 245. Luego estaría La Paz, con 200. Chukisaca, con 21. En todo el tiempo que habla la pandemia, ya tenemos un total de 509.919 casos confirmados. Descartados, 2.072.236. El día de hoy, 2.384. Total recuperados, 472.455. Total de cesos. El día de hoy, 3. Sumamos un total de 18.901. Ojo no, ya nos vamos acercando a los 19.000 decesos. Activos, 18.463. La tasa de letalidad de esta tercera ola es de 2,7%. Vayamos al reporte de vacunación contra el COVID-19. Recordemos que el día de ayer no tuvimos este reporte, pero el día de hoy ya lo publicaron y ya lo tengo aquí. Este es el día de ayer. El día de hoy ya tenemos un total de 3.548.811 vacunados con la primera dosis, 2.838.528 vacunados con la segunda dosis, 161.269 vacunados con la tercera dosis, y 921.547 vacunados con la dosis única Janssen o la Janssen y Janssen, ¿no? Respecto del día de ayer, pues son 1.000 vacunados más, no menos de 1.000, no son... Bueno, le pondremos 1.000 vacunados más con la primera dosis, con la segunda dosis otros 1.000, con la tercera dosis 2.000, con la Janssen 1.000, es decir, algo así como 5.000 vacunados el día de hoy entre primera, segunda, tercera y la dosis única Janssen. El departamento que más vacunados tiene con todas las vacunas es Santa Cruz, con 1.039.904 de la primera dosis, con la segunda dosis 805.277, con la tercera dosis 42.116, con la dosis única 321.041. Vayamos a revisar el porcentaje de población completamente vacunada. Sigue encabezando la lista Portugal con el 86.8%, Emiratos Árabes Unidos 86%, de Sudamérica Chile acaba de... bueno, siempre estaba, ¿no?, al frente. Bueno, creo que lo ha vuelto a pasar a Uruguay con 75.8%, Uruguay está con 75%. Son los dos países que mejor lo hacen en Sudamérica. Argentina está con 55.3%, no tengo el dato de Ecuador, pero bueno, está un poco superior que Argentina, ¿no? El mundo está con 37.1% y de Bolivia, pues, 29.3%, pero es un dato de octubre, 7 de octubre de 2019, 2021, no sé por qué hasta ahora no actualizan este dato, ¿no? Ya van a ser 20 días, ya deberían actualizar. Nosotros ya debemos estar por encima de los 32%, supongo, llegando incluso al 35%. Vayamos a ver qué es lo que pasa con el coronavirus en el mundo. 361.496 casos nuevos hace dos días. Los cinco países que tienen la mayor cantidad de casos confirmados, Estados Unidos, 45.427.464. La India, 34.175.468. Brasil, 21.723.559. Reino Unido, 8.734.934. Rusia, 8.078.309. Países de Sudamérica que están en el top 10. Argentina, que está en el 9, con 5.279.818. Colombia en el 11, con 4.989.681. Y bueno, seguimos sin noticias del día, así es que hasta aquí sería. Y repito nuevamente, ¿no? Vayamos a ver esta semana qué es lo que pasa con Santa Cruz. Y yo creo que si la mayor cantidad de nuevos contagiados está vacunada, pues no vamos a tener mayores fallecimientos. Pero si la mayor cantidad de esa gente que está contagiada en estos momentos no está vacunada, pues vamos a tener un incremento de fallecimientos estos días, sobre todo en Santa Cruz. Porque repito nuevamente, son como 3.000 nuevos casos en las últimas dos semanas, dos y media semanas más o menos, ¿no?